Más de tres años lleva Ian Gerardo conectado a un respirador del Hospital Central de San Luis Potosí, tras broncoaspirar y sufrir parorespiratorio, que le derivó en parálisis cerebral, porque los médicos olvidaron atender a su madre a tiempo en la cesárea programada el 12 de septiembre del 2017. Ella también fue víctima de violencia obstétrica. Llega al camillero con dos médicos, me van a llevar a hacer rayos X, le dicen a la enfermera, la enfermera le comente por qué me iban a hacer rayos X. Ellos le comentan que porque el médico que me atendió les dice que probablemente me había dejado algo de los instrumentos que usan en la cesárea. Los padres denunciaron que constantemente son abordados por médicos y trabajadoras sociales quienes les sugieren terminar con la vida del menor. Que los médicos ya serían cansados de atender a Ian y que ya tomaran la decisión de desconectar a Ian. El primer derecho violentado es el acceso a la vida. No puede ser posible que revictimicen a los papás y al propio Ian, insinuando a través de trabajadores sociales, psicólogos, jurídicos del Hospital Central, que puedan cegarle la vida al pequeñito pidiendo que lo desconecten, que porque así va a descansar. Eso realmente es un derecho tan natural que ni siquiera el Estado otorga como es la vida. Él tiene reacción cuando llegamos y le hablamos. Él busca la forma de comunicarse y de expresarse con nosotros. Ian Gerardo no ha recibido la consulta de ninguna especialista y es asignado a residentes. Durante tres años, sus padres han documentado maltratos físicos, ser atendido con materiales de curación reciclados y ofensas en la solicitud de una atención digna al infante. Pues ya cuando vi que me alzó la voz y me dijo eso, yo ya mejor me quedé callada. Y pues lo único que pido es de que Ian lo traten con respeto, porque me han llegado a decir que cuando él hace del baño, hace muy apestoso, con perdón de la palabra. El respeto sobre mi hijo Ian, sus atenciones que sean de buena calidad, y que todo el tiempo que le quede a mi hijo de vida sea lo mejor para él. El 19 de agosto del 2019, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación para que cesara el acoso hacia el menor y su familia, la cual no ha sido acatada, denunció la defensa del menor. Con información de Gabriela Paredes, en San Luis Potosín, Línea Informativa, Omar Hernández.